Bueno, nada, les pedí de tocar un solo tema, va a ser un tema propio y va a ser la primera vez que lo hago en vivo, en algún lugar. Vengo escribiendo canciones hace rato, solo, se las muestro a mi familia, amigos, hasta ahí. Así que, bueno, hoy va a ser un quitazo. Bueno, nada, cuento un poco el panorama de la canción, así. Se llama Dos historias, y bueno, además de contar dos historias paralelas, lo que trata transmitir es una forma de pensar de que siempre agarramos opiniones y nunca en realidad sabemos cuál de los tiene razón. Entonces, el mensaje es vivir con las dos historias y agarrar lo bueno de cada lado, no sé. Un astronauta y un cirujano se creceron, se cruzaron los caminos en feriado. Era una tarde, un cafecito se gritaron, astronauta teó, cirujano, biblia al mano. Un comunista y un capitalista que son primos, en un asado familiar, un gran domingo, se chuparon cuatro a manos y un pinón, mientras jugaban la pelota a los más chicos. ¿Qué sería de la vida con un solo opinión? No habría erras, pero tampoco habría esta canción. Nada más lindo que ser libre y expresar en el corazón lo que pensás. Pero ojo no te cerres en un cajón. Los políticos se miraron fiscamente, a manos del cubano, el vino del oponente. Al fumador se le escapó una sonrisa y dijo, no divinamos costos, más rico es cuando te invitan. El astronauta se abrió, dijo un pensamiento, y fue viajado por todo el universo, y nunca, 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 nunca visto a Dios. Y sin luja no respondió, con una voz firme, bozaron muchas cabezas. Y nunca había un pensamiento. ¿Qué sería de la vida con un solo opinión? No habría erras, pero tampoco habría esta canción. Nada más digo que ser libre y expresar del corazón lo que pensás Pero cuando te cerres en el cajón Siempre va a haber una cara y una cruz Un porqué, un cuándo y un dónde Y al final de todo la realidad De mirar se esconde Dejo de vivir con dos historias No tomes vos la decisión, toca la al final Para eso existe Dios Para eso existe Dios Para eso existe Dios ¿O no? ¿Quién sabe? Para eso yo creo en Dios Que es herida de Navidad Con un solo opinión No diga de raza, pero no coloría esta canción Nada más digo que ser libre y expresar del corazón No te besas Pero ojo No te cerres en el cajón No te cerres No te cerres en el cajón No te cerres en el cajón No te новые No te cerres en el cajón No te el Tommy